Bienvenidos a la decimoctava etapa de la Vuelta 22. Entramos en la traca final de la edición 77 de la carrera. Remco Evenepoel sigue controlando y el domingo celebraría su primera victoria en la general de una gran vuelta. Es mi duodécimo día de líder, es un periodo largo. Estamos cerca de los últimos días. Espero poder llevarme este maillot a casa, vestirlo tres días más, eso sería perfecto. La etapa de hoy termina con una doble ascensión al alto del Pjornal. No tiene grandes desniveles, pero Mas, Ayuso, Rodríguez y López necesitan algo diferente para ganar a Remco Evenepoel. Podemos esperar una fuga con los habituales, como Lawson Crado, que es el estadounidense, que ha sido nombrado como el más combativo en dos de las últimas tres etapas, pero eso no es a lo que ha venido a la vuelta. Obviamente llevar el dorsal amarillo es un gran honor. Tener el reconocimiento en una de las grandes carreras del mundo es algo realmente muy importante para mí. Pero ya sabes, estoy mucho más centrado en correr tan duro como pueda para intentar ganar al menos una etapa. Y Bo Pinot terminó con los corredores de la clasificación general ayer y seguro que desearía ganar una etapa para Grupama France-Sedille. Lo ha tenido cerca en esta edición de la vuelta. Sería muy bueno cambiar nuestros top 5 por victorias. Eso es lo que nos ha faltado desde el inicio y eso es para lo que vinimos. Diré que tenemos tres opciones más de luchar por una etapa. Estamos motivados. No son los porcentajes más duros en el final de hoy, pero siendo la última semana de la vuelta, seguramente que sea lo suficientemente duro para abrir vueltas. Mientras, volveremos a ver una batalla por el maillot de la montaña. El actual líder, Jay Vine, ha estado guardando fuerzas pensando precisamente en la etapa de hoy. Tengo planeado ir a por la etapa hoy, así que, obviamente, seguiré consiguiendo puntos a lo largo de los días y para eso tienes que ir a la fuga, ir a por la etapa y sumar esos puntos. He tenido tres días más fáciles en los que no he ido con todo, así que deberíamos tener mucha energía. La etapa 18 es una etapa larga y exigente, desde Trujillo hasta el alto del Piornal, con más de 3.500 metros de desnivel. ¿Querrán los favoritos pelear por la victoria de etapa en esa subida final o será otro día para la escapada? Desafortunadamente, una caída en el inicio de la etapa terminaba con el abandono de Jay Vine. Carlos Rodríguez, cuarto clasificado en la general, también se ha visto involucrado. El campeón español iba a ser capaz de continuar en carrera, pero ¿le afectará esa dura caída al final? Otro inicio de etapa muy rápido. 50 kilómetros por hora de media en la primera hora de competición. Una fuga que era más bien un pelotón. 41 corredores con muchísimos potenciales ganadores de etapa. Klauson Kradok, Pinot, Carapaz, Soler, Mader, Higuita, Theo, Nibali, Padun o Gessing. Después de la lucha inicial, todo parecía apuntar a que esa enorme escapada pelearía de nuevo por la etapa hasta que UAE decidía jugar. Joe Almeida al ataque con su compañero Brandon McNulty, aunque el estadounidense se iba a cortar pronto. El portugués ha empezado el día sexto a dos minutos del podio y muy cerca de la posición de Miguel Ángel López. Y eso preocupaba a Astana, que se ponía inmediatamente a trabajar para los intereses de Superman. Movistar en el primer momento también echaba una mano. La escapada tenía cuatro minutos en la primera ascensión al Bjornal de ventaja sobre el pelotón. Hugh Garci se iba solo en cabeza. Pinot e Higuita rápidamente se sumaron al movimiento con Gisbert Ogesing tratando de cerrar el hueco. Almeida seguía con un minuto de ventaja sobre los favoritos y después del trabajo de Ivo Oliveira estaba llegando la rueda de Mark Schuller. El trabajo de Astana estaba reduciendo el daño de ese movimiento, pero la carrera se estaba endureciendo y eso podía beneficiar a su compañero de equipo, Juan Ayuso. Carapaz en otro movimiento de muchas piernas del ecuatoriano conectaba con Gessic y con Gisbert. El ecuatoriano, sin Jay Vine, es ahora el líder virtual de la montaña y eso le iba a animar a sumar 10 puntos en el alto del Bjornal. El grupo de favoritos, con ese ritmo alto de Astana, seguía recortando la ventaja con los de cabeza. Un ataque de Miguel Ángel López cortaba por momentos a Carlos Rodríguez, afectado por la caída, pero que volvía a entrar al grupo. La película de la etapa parecía otra. Ahora los favoritos tenían muchas más opciones de luchar por la victoria de etapa. Almeida y Soler llegaron hasta uno de los grupos de los fugados, pero el pelotón de favoritos estaba cerrando el hueco, con Carlos Rodríguez sufriendo para seguir el ritmo. Elie Gisbert al ataque en cabeza, buscando la etapa antes de que Enric Mas decidiese que había llegado el momento de probar a Remco Evenepoel. Ben O'Connor contraatacaba, aprovechando que está lejos en la general, a 9 minutos de Remco. Robert Gessen conseguía llegar hasta la altura de Gisbert, pero la ventaja entonces era solo de un minuto y llegaba la respuesta de Remco Evenepoel. El ataque del belga, del líder que neutralizaba al grupo de Almeida, y hacía sufrir a Ayuso, López y Carlos Rodríguez. A 3 kilómetros de meta, Gessing era cabeza de carrera en solitario, 35 segundos de ventaja sobre los favoritos, y el resto de fugados, todos atrapados por el pelotón. López y Ayuso conseguían volver al grupo del líder, en el que resistían escaladores como Urán, Arendsman o Pinot, pero Carlos Rodríguez seguía sufriendo. Primero Teo y luego Carapaz intentaban ayudarle a perder lo menos posible. Gessing lo estaba dando todo para conseguir la etapa, pero Enric Mas volvió a atacar y se llevaba con él a Evenepoel. Los dos le alcanzaron dentro del último kilómetro. Agónico el final para Robert Gessing, que al final ha sido atrapado por Enric Mas y Remco Evenepoel. Ojo que viene ahora, el sprint del belga. Ahí viene el líder de la clasificación general, ahí viene Remco Evenepoel, que quiere ganar de rojo en el alto del Pjornal. Lo hizo en la contrarreloj, ahora lo quiere hacer en un final en alto. Está cortando a Enric Mas, que no puede seguir la rueda, va a ganar el belga. Vaya victoria de Remco Evenepoel. Remco Evenepoel todavía está a unos días de ganar, pero parece claramente decidido a sentenciar su primera gran vuelta. Después de dominar en la contrarreloj, donde era claramente favorito, el belga de 22 años suma hoy su primera victoria en montaña en una grande y además con la roja de líder. Le quedan dos días duros por delante, antes de ser el primer belga en ganar una grande desde 1978. Ganar en un final en alto de rojo es increíble. Y sí, Enric es un tipo que juega muy limpio. Al final hemos trabajado juntos para conseguir la victoria de etapa porque él también quería intentarlo. Pero al final ha sido un sprint y sí, creo que ha sido una buena etapa del equipo. Así que día perfecto. Creo que es el mejor día de la historia. Perfecto día. Creo que este fue el día más perfecto de la vida. Evenepoel incrementa en 6 segundos su liderato con Enric Mas hasta los 2 minutos y 7 segundos con Ayuso ya a más de 5 minutos en la tercera plaza. López sube hasta la cuarta plaza por delante de Carlos Rodríguez con Almeida llevándose sexto después de animar la carrera hoy. Mats Pedersen se ha visto involucrado también en la caída de hoy y ha terminado a más de 36 minutos de Remco. Pero siempre y cuando el danés llegue a Madrid, ganará la clasificación por puntos. Carapaz es el nuevo rey de la montaña. Después de la caída de J. Vine, lidera con 20 puntos sobre Enric Mas. Es la primera vez desde la octava etapa que cambiamos de líder en la montaña. Evenepoel también sigue aumentando su ventaja en la clasificación de los jóvenes. 5 minutos y 14 segundos sobre Juan Ayuso, que sigue en podio a sus 19 años. Este viernes tenemos una etapa muy corta de 138 kilómetros con dos vueltas a un recorrido. La subida al puerto del Pielago se pasará dos veces con salida y llegada en Talavera de la Reina. Seguramente una de las batallas más duras por estar en la escapada. Y veremos si también intentos de Enric Mas por tratar de ganar a Remco Benepoel. ¡Suscríbete al canal!